Un nuevo horizonte que despierta, una mañana nueva, un sol que se asoma, esperanza. Un puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan fuertes. Tira al viento las nuevas semillas, deja que la tierra traiga la alegría con la nueva vida. Es tiempo de mirarnos, celebrar la vida, acompañar tus pasos, siempre. Tengo una canción y dos manos para abrazarte, yo quiero darte todo lo que falte. Se abrirán fronteras, se guisarán banderas y en cada rincón estoy con vos. Tengo una canción y dos manos para abrazarte. Oh, 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 estoy con vos Oh, 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 estoy con vos Oh, 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 estoy con vos Oh, 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 oh Salimos de un calpón del paque acá de Roca Muy importante, de la familia Muñoz Donde estuvimos con Mauricio Macri Con nuestro candidato a diputado nacional, Sergio Whisky Y bueno, el reclamo es inmediato Reclaman financiación, reclaman diferencia de precio Porque tenemos una producción que nos cuesta 4 o 6 dólares más que lo que le está costando a Chile Eso es por el tema de inflación Y por el tema de los grandes costos fijos que tenemos en cada empresa Llámese sueldo, llámese empresa Llámese cualquier costo fijo que tengamos que no lo podemos acotar Pero bueno, también hay un reclamo financiero urgente Para tratar de llegar a la próxima cosecha Y ese es el punto donde más necesidades tienen hoy Porque bueno, también muchas veces en años que son buenos Por ahí no se hacen las inversiones necesarias O la previsión que hay que hacer Y en los años desastrosos como ha sido esto con el costo del dólar Con la devaluación, con la inflación Tenemos esta problemática en casi todas las economías regionales Bueno, estamos con Gabriela Que para nosotros es un orgullo que nos esté visitando en nuestra zona cordillerana Y bueno, como le venimos contando todos los días A nuestra audiencia de Bolsón Que venimos trabajando en distintos temas Y además es muy importante la visita de ella El apoyo de ella para nosotros Y para nuestro simpatizante en la ciudad de Bolsón Así que, hola Gabriela, ¿cómo estás? Y bueno, contanos un poco cuál es la idea y el apoyo que estás dándonos en la zona cordillera Bueno, para mí es un enorme placer estar con ustedes acá Ya vine a la presentación de tu candidatura Y al momento en el que te habías decidido ingresar en esta tarea tan maravillosa De la vocación pública, la vocación política Así que, bueno, volver a encontrarnos Y saber que reafirmás cada día esa vocación Es una alegría enorme Porque no es fácil Porque sabemos todos que esto lleva tiempo, lleva esfuerzo Pero bueno, también es la alegría de saber que uno puede sumar voluntades Que es lo que te está pasando Sumar gente que quiere cambios Que quiere una Argentina más sana Que quiere una Argentina que sea más esperanzada Que sea una Argentina que en lugar de estar resignada Que esté como más mirando hacia adelante siempre Y pensando que el día de mañana va a ser mejor que el de hoy Y que las generaciones futuras siempre van a estar mejor que nosotros Bueno, para eso trabajamos Y por supuesto que la Patagonia es el lugar como del futuro O sea, es como la representación del futuro, ¿no? En la Argentina Así que para mí es hermoso estar acá Es hermoso estar acompañándolos a todos los pro-patagónicos Y bueno, seguiré acompañándolos todo lo que pueda A pesar de que me toca hacer una tarea de recorrer todo el país No solo de estar en la Patagonia Pero bueno, feliz de estar con ustedes Y renovar ese compromiso permanentemente Qué bueno, qué bueno Yo recién me escuchaba una frase tuya Y que vos decías que arranca una época de debate De propuestas Y por ahí no de tantas peleas y de tantos cruces Sino tratar de sumar, de sumar voluntades De sumar esfuerzos De sumar mucha gente que está pensando Que está tomando una decisión Que por ahí está no muy conforme con sus partidos tradicionales Y que está realmente buscando un cambio Y eso también es importante para nosotros Poder contarle a esa gente Para tratar de capitalizarla y sumarla a nuestro grupo En este momento yo creo que es De aquí a las elecciones de octubre Es el momento más importante Para poder llegarle a la gente con claridad Sobre todo con la idea De que nosotros no somos conocedores de la verdad Ni sabelotodos Ni bajadores de línea O sea, nosotros somos puentes Somos medios Somos personas, ciudadanos comunes Como cualquier otro Que lo que queremos es servir Ser servidores públicos Y hemos decidido trabajar de eso Así como alguien trabaja de médico O alguien trabaja de carpintero O otro trabaja de fotógrafo O otro trabaja de periodista O lo que fuera Nosotros trabajamos de políticos Que quiere decir servidores públicos Y eso no implica dejar de ser ciudadano Al contrario Somos ciudadanos Que trabajamos de servidores públicos Entonces Lo que tenemos que hacer Es tratar de llegarle a la gente Con un mensaje claro De que la Argentina Tiene un potencial gigantesco Que tiene que utilizar Para que la gente viva mejor No para que algunos se enriquezcan Y otros se empobrezcan cada vez más Entonces Esa Argentina queremos Y no le vamos a prometer cosas Extraordinarias a la gente Le vamos a prometer Ir dando pasitos Siempre en pos de mejor educación En pos de mejor salud pública En pos de mejores instituciones En pos de que cada una de las autoridades Sea Digamos Más transparente Más honesta Esas son las cosas que tenemos que lograr Y eso es lo que queremos Mostrarle a la gente Y llevarle a la gente Como mensaje Y como idea Y como propuesta de la Argentina Así que yo creo que con eso Definitivamente la gente Nos va a acompañar Y vamos a estar todos juntos Construyendo la Argentina Muchas gracias Gabriela Sabemos que estás con otras actividades Así que nos te quitamos más tiempo Un gusto poder compartir Y intercambiar algunas ideas Y muchas gracias por el apoyo A nuestras zonas cordilleras Gracias a Juan Carlos Un placer Se termina un ciclo Se termina un tiempo Que nos dio cosas buenas Y cosas malas Y arranca algo nuevo Nace algo nuevo Y en ese nacimiento Tenemos que estar todos los argentinos